Oye, oye Todos me dicen que soy muy maje, porque te quiero con amor profundo Te ven llegando con tu palda corta, vienes apantallando a medio mundo Todos me dicen que soy muy maje, porque te quiero con amor profundo Te ven llegando con tu palda corta, vienes apantallando a medio mundo Explíjate que no, porque no es así, la gente te critica y se ríen de ti Explíjate que no, no te burles de mí, ya todos te critican porque vistes así Todos me dicen que soy muy maje, porque te quiero con amor profundo Te ven llegando con tu palda corta, vienes apantallando a medio mundo Todos me dicen que soy muy maje, porque te quiero con amor profundo Te ven llegando con tu palda corta, vienes apantallando a medio mundo Explíjate que no, porque no es así, la gente te critica y se ríen de ti Explíjate que no, no te burles de mí, ya todos te critican porque vistes así Explíjate que no, porque 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 CC por Antarctica Films Argentina